Buenas, se filtró un accesorio con efectos. Se desconoce de momento si será gratis o no. Mañana a las 12 p.m. EST, se lanzará este accesorio gratis con 500 copias disponibles. Roblox eliminó un accesorio que iba a ser lanzado hoy para reventas, y es este. Ya están disponibles algunos limitados que se lanzaron el primer día de la actualización de los limitados UGC. Aquí les enseño algunos con sus respectivos precios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, eso es todo. Buenas noches chicos.